hola hoy quiero enseñarles esta manicura que es de libro en conmemoración del día internacional del libro que es el 23 de abril ahí pueden ver es una bueno esa es una mancha de tinta letras un tintero con una pluma un libro que se está deshojando y este es un libro con pajaritos tenía muchas ganas de hacer este diseño así que si les interesa saber cómo lo hice los invito a seguir viendo el vídeo lo primero que hice fue esmaltarme las uñas con el esmalte de la química alemana luego esmalte las uñas con el color yellow mellow de jordana usaré la técnica de la brocha seca es primera vez que lo hago es una técnica que es muy bonita y tenía ganas de hacerlo usar el esmalte new coral in the sison para esta técnica hay que secar lo más posible el pincel dejando muy poco esmalte y pasarlo sobre las uñas en forma aleatoria hasta que quede al gusto repito lo mismo con el color blanco armiño de vogue y con el color café de etienne que se llama deep kiss paso también el pincel pero esta vez hago énfasis en las orillas de la uña porque yo quiero simular papel antiguo con esta técnica de la brocha seca quedan las uñas muy bonitas me gustó el resultado y incluso puede quedar así pero como yo soy bien fanática de la estampación voy a poner estampado use la placa scholar collection 02 de moyu que es hermosa tiene unos diseños muy lindos de libros estampé con el color café número 15 de bon pretty primero estampé la pluma con el tintero en la uña del dedo corazón luego las letras las estampé en el dedo anular en mi uña del meñique que es pequeñita estampé unas manchitas ahora hago el reverse del libro con los pajaritos hago un reverse con la imagen del libro deshojándose al principio me había estampado esta imagen así sin el reverse y no me gustó como quedó porque no se veía muy definido así que decidí hacerlo pintado con el color blanco para que se viera más definido el color y la imagen aplico brillo común a los picas y cuando ya están secos al tacto los paso a las uñas limpio el área de las cutículas con un pincel mojado en quite esmalte finalmente aplico top coat de l'oreal mate debo usar una buena cantidad del producto para que no se me corra la imagen y ese es el resultado si les gustó me dan un like se pueden suscribir si no están suscritos háganme saber en los comentarios qué tipo de diseños son los que más les gustan para poder hacerlos yo me encantaría saber su opinión nos vemos en el siguiente vídeo adiós no 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 no